¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más, con G-String. En el capítulo anterior nos fugamos del laboratorio donde nos estaban convirtiendo en un supersoldado y contactamos con la resistencia, más o menos, la resistencia contactó con nosotros. Y bueno, estamos siendo cazados por nuestros antiguos dueños. Hay algo allá arriba. Oh, mirad, los neones. Eso debe ser el cyberpunk. Imagino que no quiero caer ahí abajo. Aunque hay como una plataforma ahí para bajar. Igual es para subir, técnicamente. Esto me va a soplar. Me está soplando contra él para tirarme. Vamos. ¿Qué pasa es que ahí parece que realmente hay camino? No sé. ¿Podremos seguir por aquí? No. Entonces tengo que... Puedo cruzar. Ah, puedo cruzar por aquí. Y ahora hacer este salto. Seguramente posi... Joder, chaval. Espérate que no me puedo poner en pie. Ahora. Esta lucecica no me dejaba ponerme en pie. Sonaba que se iba a caer. Aún así, igual quiero mirar lo que hay abajo. No sé si hay algo más. No hay nada más ahí. Ah, plataforma del Half-Life 2. Qué maravilla. Bajarragos. Vale, esto está cerrado. Está contaminado, de hecho. Pero eso es lo que hemos visto. Es lo que hemos visto antes. No sé qué está pasando por ahí arriba. Ah. Come here. No. Quería eso. Tendría que haberlo pillado desde aquí. No sé ni dónde cae. Vale. Está perdidísimo. Solo tengo 25 de traje, así que me habría venido bien conseguir eso. Pero bueno. Solo tendremos que jugar mucho mejor y ya está. La depresión no se ha perdido la enfermedad de corazón para convertirse en la enfermedad interplanetaria. Eso es correcto. En pesar de nuestras grandes avanciones tecnológicas y de la conquista del sistema solar, estamos simplemente no contentos. Con una religión institucionalizada, principalmente detrás de nosotros, y con control total del mundo natural, ¿verdad que nos podríamos ser contentos? Pero ¿qué? ¿Qué es lo que nos hagan? ¿Tienes un secreto? Sí, otro de esos comentarios maravillosos. Bueno, para los que no lo hayan pillado. Ya no son las enfermedades cardiovasculares lo que mata la principal enfermedad del universo. Bueno, de los humanos. Es la depresión. ¿Y cuál es la solución para la depresión? Un producto. Un producto que te permite vivir una vida distinta a la tuya. La realidad virtual. Porque la solución a que tu vida sea una mierda es vivir otra. Vivir otra distinta. En la que puede ser lo que no puede ser en la vida real. Y ya está. Eso te pone feliz y a correr. Bueno, creo que la explosión les ha afectado un poco. Pero he perdido toda la mejora que había conseguido de armadura. La he perdido ahí. Hostia, pero ¿cuánta gente hay aquí? ¿Qué estaba pasando aquí? Exactamente. Bueno, creo que con todo... No sé. Hay muchos muertos, la verdad. Es una cosa que quiero señalar porque a raíz de un comentario en el vídeo anterior... Vale, que creo que mucha gente tiene como... O bueno, la gente. Hay gente que tiene ideas distintas de lo que es el Cyberpunk. O sea, para mí esto... No sé qué era eso, pero... Es una que hay más. Acabas de ir atrás. El concepto de Cyberpunk es... Es un poco... Yo creo que a veces es un poco difícil de explicar. Igual depende un poco ya de cada uno. Porque, por ejemplo, para mucha gente el Cyberpunk es... Cyber. No, es la parte... Oye, ahí igual podría haber subido o algo. No, eso está cerrado. Es, pues no sé, pues el mundo... Es decir, el mundo hiper tecnológico, neones y cosas de esas. Vale, y en parte... Lo es... Generalmente... Eh... Cyberpunk suele tener... Muy presente el... Transhumanismo. Creo que ha funcionado, ¿no? Sí, hemos tumbado. Están atrás de esa puerta. Vamos a correr para arriba. Es que parece que puedo seguir por aquí. Pero en general... Yo creo que Cyberpunk es... Ah, no puedo seguir. Esto es una de esas... De esas de un solo... Una sola dirección. Vale. A ver, puedo romper eso sin... Morir yo. Cyberpunk es... Tiene que tener la parte más distópica, ¿no? Y la parte... O sea, básicamente es como... ¿Qué pasaría si el... El capitalismo loco de 1980... ¿Vale? Se fuera hasta sus... No sé. Vamos a imaginar qué pasaría si fuera... Más allá de los límites de... Hasta dónde podríamos llevarlo. Y entonces pues tendrías... Pues eso. Pues una sociedad muy así, ¿no? Muy... Donde los ricos serían ultra ricos... Y ultra poderosos... Y quizás incluso inmortales. ¿Vale? Mientras que... Pues los pobres vivirían... Pues en la mierda. En una ciber mierda, vamos a decir. Donde... En general todo se trata como... Como lo que suele llamarse... Comodities, ¿no? Oh, es una metralladora. Eh... No sé. Todo tiene... Cuando... Me cuesta ponerlo en palabras porque no... No es algo que... O sea, en mi cabeza está muy claro lo que es... Esta es una escena de un crimen. ¿Puedo entrar? Está como muy claro lo que es... Lo que puede ser algo cyberpunk. Y lo que... Lo considero cyberpunk. Pero ponerlo en palabras... Es un poco complicado. Porque... No es... Algo de lo que suele hablar a menudo. Espera, por aquí he entrado, ¿no? ¿Estás puedo venir por aquí? No, esto está cerrado también. Pero tiene que haber una forma de seguir por aquí. Que lo estoy viendo. Igual esta puerta sí... No, esta está cerrada. Lo pone. Ah, pero puedo... No puedo subir. Tiene que haber algo que pueda hacer aquí. Pero bueno, no sé. O sea, dirijo... Una partida de... De cyberpunk red, por ejemplo. Que el sistema... Si a alguien... Si a alguien le interesa, me parece... Me parece una mierda. A pesar de que... O sea, es muy fácil de jugar y eso. Pero no me parece un buen sistema para campañas. Ni... Ni para one shots. Todavía. Pero en general le veo... Algunos... Algunos problemas. ¿Puedo hacer algo con algo? Obviamente sí. Pero no sé qué. Es lo que no estoy viendo. El caso es que... Cyberpunk... Yo creo que es más... Un tema de... Ideas que de presentación. O sea, hay... Yo creo que hay... Películas y novelas... Que son cyberpunk... Y no tienen... Ni siquiera discurren en... En un... En algo, digamos... Muy futuro. Vale. Puede ser... O sea... Prácticamente... En algunos aspectos... Ya podríamos vivir en una... En una distopía... De... De... De cyberpunk. De hace... 40 años. Vale. Según... Según... Como de... De lejos quisieran ir... Los autores... En aquella época. Muchas cosas que pasan... Hoy en día... Pues ya... O sea... La idea de tener... Cámaras en tu casa... Estar conectado... Completamente... Constantemente... A una tienda online... Vale. Tener... Una forma de consumir... Al alcance de tu mano... Al alcance de tu voz. Vale. Tiene que haber algo... Que se pueda romper en algún sitio. O sea... Hemos sacado la metralladura... Lo cual... Guay. Pero ahora qué... O sea... Tiene que haber algo aquí... Que no estoy viendo. No quiero estar... O sea... Me gustaría seguir comentando esto... Pero no quiero comentarlo... Mientras estoy atrapado aquí... Para siempre. ¿Cómo he entrado siquiera? O sea... Yo creo que había entrado por aquí... Pero esto... Esto ahora me lleva a otro sitio... ¿No? O esto se ha cerrado después... O sea... Igual... He venido por ahí... Y esto se ha cerrado después... Entonces... He salido aquí... Vamos a mirar bien... Puerta cerrada... Puerta cerrada... Por aquí da la sensación... De que podría subir... Pero no tengo nada... A lo que subirme para... Para ir más arriba... En el caso... Que aquí tenemos... Por ejemplo... Este... Esto... Voy a usar... Pregunto si hay algo que puedo... Puedo usar por el techo... Igual a través de estas grietas... Igual puedo hacer algo así... Vale... Vale... Ya sabía yo que... Bueno... Obviamente había alguna forma de continuar... No hace falta ser muy listo... Para asumir que eso no era el fin del juego... Pero... Casi me voy... No... Quería cambiar de arma de justo... Joder... Joder chaval... El caso es que obviamente... En este mundo... Nosotros estamos viviendo... En el sitio de los pobres y los tristes... Vale... Los ricos... Viven... De media... 120 años... Como habíamos visto al principio... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí arriba... ¡Hostia! ¡Tú! Vale... Esto... Eso es... Oh... No... Voy a morir... Eso... Podría haber muerto ahí... La verdad... Porque... Por cómo me ha dejado... ¿Qué diablos? ¡Stop! Pues eso... O sea... Nosotros... Estamos viviendo las miserias... ¿No? De la gente que tiene que quedarse en la tierra... En estos sitios mugrosos... Hechos... Completa mierda... Mientras... Los ricos... Pues viven en... En el espacio... O donde vivan... ¿Vale? En otro planeta... O en... O en... En otras zonas... Que están bien... Iglesia del... Del... Sacred Feminine... A ver... ¿Puedo entrar? No... Vale... ¿Cómo... ¿Cómo resuelvo esta situación? Vamos a ver... Con un martillo... Siempre... Siempre hay que tener un martillo a mano... La solución... Y causa... De todos los problemas... Voy a guardar... Porque... Tengo suficiente vida de pronto... Como para... Para no morir inmediatamente... Es que... Es que me mola... Porque me han dado esto... Y en lugar de darme enemigos... Me han dado dos tiros... De francotiro... Ayuda... Bueno... Bueno... No era para mí... Por suerte... Eh... Vale... Pues estamos casi a full... Esto es munición... Pero también... Eso sí estamos a full... Eso está pasando fuera... Creo que... Tal vez debería haber esperado... Tío... ¿Qué está pasando? Tío... 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 Pero voy a dejar de cabecear... Que sé que... Os vuelve un poco... Os marea... Cuando doy muchos cabezados... Pero estoy un poco confuso con... Con todo esto... Oye... El armario de... De los... De los enemigos... Me han reventado... Tengo que seguir bajando... Pero vamos a ver si puedo saquear algo más... Porque... Estoy bastante tocado... A mí me había parecido ver algo... Pero no... Hace gracia cuando en los... En los FPS... De repente empieza a salir... Un montón de gente de un sitio... Y es... Pues eso... El armario de los enemigos... Están todos ahí guardados... Esperando a que viniera alguien... Hay otro... ¿Dónde estás? Ah... No seas... No seas timido... ¿What? Me cago en la leche... ¿Cómo me la ha liado? Sí que había otro... Sí... Claro... Pero aquí no se puede salir... Ah... ¿Cómo he podido ser tan tonto? Vamos a seguir generando munición... Ahí estamos a full... Esto no se puede abrir... Tengo que salir por aquí... Bueno... Por aquí no había nada más... Pero... Ahora tenemos un montón de fuego... Así que... Quería ver si había algo ahí... Pero no va a haber nada... Vamos a bajar derechos... A la agüita este... Eh... Pues no... No porque soy todo un pro... ¿Qué es ese ruido? Vale... Ese ruido es algo malo... No necesito... O sea... No... No voy a dudar... Supongo... El agua este es mortal... ¡Oh! 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 Ha llegado para abajo... Quería que era un perro de dos cabezas... Pero no... Esos son los reflejos del agua... De... De Half-Life 2... Vale... Tenemos... Una vez más... ¿Veis? Tenemos dos opciones... Porque técnicamente... Supongo que puedo seguir por ahí... Nada me impide meterme en ese agujero... Y dado la situación... Es probable que ni siquiera... O sea... Que si hay que seguir por ahí... No pueda volver... Pero ahora... Se nos ha abierto también esto... Y de hecho aquí podemos bajar también... Y tenemos... Nada... Sí, sí, sí que tenemos... Puedo seguir por ahí también... Madre mía... No sé... Asumo que no todos son buenas opciones... El GTM... Robot de limpieza... Me he quemado... A ver... O sea... Esto parece... Guardado, ¿no? Un momento... Un momento... Un momento, momento, momento... Quería que yo... Que llevaba un rato guardando... Pero... Quicksave... SF6... No F5... Vale... Esto es la muerte... Sí... Bien... Bien... Está bien saberlo... Pues eso no es un camino... Solo parecía un camino... A menos que haya algo para subir... Está cerrado... Vale... ¿Y esto? ¿Nos mata también? No... Vale... Por aquí no podemos seguir... Vale... Esto es solo había un camino... Daba la sensación de que había más... Pero... Pero no... Otro perrete... ¿Por qué hay tantos perros muertos aquí? He agarrado eso sin querer... Es curioso porque... Bueno... Pues eso... Hay bastantes animales... Hay fotos de animales y cosas... En el juego... Es un poco... Está vivo... Bueno... Vivo... Ya sabéis... No lo sé Harold... No lo sé Harold... No me siento tan bien... Creo que me fue mal... Creo que la carne no estaba bien... No... No estaba buena... No asentó muy... ¡Hadrón! Never again... I'm going to work... esta puerta o es la desgracia lo que estoy provocando vale, abre la puerta pues podemos seguir por ahí pero también tenemos aquí más camino incluyendo eso, que me viene muy bien ah, vale, esta está que son los los pitidicos, vale, ahí fuera ahí fuera es movidas avisaré a Harold y eso, no te preocupes si lo veo ya le digo ¿qué pasa aquí? es, ah, es solo que mi pantalla está hubiera vale, tenemos un francotirador ahí que obviamente me bajo de vivo me mola, ¿veis? porque esto es a lo que me refiero ahí arriba tiene pinta de que hay sitios donde seguro que que está bien la mayoría porno en realidad virtual sex dolls es un poco ¿se acordáis el quinto elemento? que las partes de abajo de la ciudad estaban en no sé por qué he apurado tanto podía haberme cubierto un poco antes de disparar o sea, tenías como la niebla esa, ¿no? la gente que vivía abajo mientras que, bueno pues cuanto más arriba vivieras más lejos de de la mierda pues mejor, ¿no? vale, esto lo puedo hacer desde aquí porque hay alguien que está apuntando aquí también no, esto es agua solo igual me puedo cubrir con con esto de aquí arriba porque en cuanto salga ahí me van a apuntar ¿no? ahí se ha visto el el punto de mira bueno, el punto de mira el láser que no habéis entendido que soy una una super soldado hostia, full de vida y todo ¿qué os pensáis? había alguien llorando ah, mira de hecho me habían dado esto para hacerlo más fácil todos están muertos ¿no? no he entendido muy bien lo que ha pasado o sea, han caído ¿de dónde han caído? ah, de aquí arriba un cerdo ¿eso ha sido detrás? eh, sí vale por ahí no vamos a continuar creo que he hecho bien disparando a eso que raro que no le haya afectado la explosión a la otra he portado la mirada no por no por la explosión sino porque quería ver si había algo a mi lado wow el daño ¿sabes? ¿sabes lo que te digo? ¿dónde vienen estos? que detrás estaba cerrado que lo he visto yo madre mía lo que acabo de cobrar mala idea pegarle a esto pero puedo igual no igual tengo que hacerlo para continuar vamos a ver es un poco apretado ah no que puedo por aquí vale pero he visto no he visto nada creía que aquí había había alguna cura o algo pero bueno cura tampoco me hace falta ahora estoy casi sin parar de esto voy a llevar la pistola un rato vamos a ver qué significa eso una sociedad muy una sociedad muy multicultural la de este juego tienes tienes el graffiti en todos los idiomas emoción de pistola ya sé que recargo mucho así así es la vida pero qué o sea qué hacía y dónde estabais qué estabais esperando quién sabe qué está pasando ahí venga munición quería quería hacer esto básicamente no me imaginaba que fuera a haber guardias ahí que tenemos cientos de tres balas más vale vamos con esto tengo que me lo tiro encima el caso es que como esto no es la vida real vale que puedes puedes cambiar de o sea pierdes una bala recargas y no pierdes todo el cargador pues lo hago porque los enemigos duran un millón de disparos y renta de hecho teniendo esto aquí que es infinito iría a usar esto ahí además parece que tiene menos dispersión que la la pistola no queda ninguno creo que se casó cuando pillas te da toda la munición que te falte la pregunta es ¿quiero bajar o cruzar? probablemente cruzar estaba eso para matarlos que no sé ni dónde están aquí pues no no estaba eso para matar joder pues sí que me estaban disparando mirad que cabrones me disparaban desde bien lejos hay uno ahí gato cerdo sí eso me imaginaba que iba a pasar al asmarme este será será colega no sé quiénes son colegas y quiénes no ahí arriba probablemente nadie sea colega de verdad así que vamos simplemente a correr hostia me lleva un disparo de francotirador qué cojones ha sido eso porque he perdido un montón de vida de golpe vale de estas creo que puedo pasar es que me puedo cubrir un poco están viniendo hacia mí a mí ahora que se ha liado aquí ¿no? ahí me ha dado una bala y no sé hostia no tengo que tengo que cubrirme que viene basura estoy hecho mierda otra vez hay un meteorito si me quedo fuera supongo que me muero así que vamos a esperar aquí bien bien en el fondo y a ver qué pasa me imagino que se abrirá el camino ahí sí ahí está esto es basura espacial cayendo ¿os imagináis vivir en un sitio donde cada 2x3 cae basura espacial? ¿y si estás en la calle te mueres? vale esto es es mortal el agua este estoy con 25 de vida solo voy a guardar es un mal momento para guardar la verdad pero así soy yo imagino que quiero ir por ahí y pirarme aquí cuanto antes no sé ni qué está pasando ahí vámonos a ver un poco de vida me vendría bien ahora ahora mismo ¿cómo he cobrado daño ahí? está súper cubierto me quedan 10 de vida ¿cómo es posible? ya que estaba siendo súper listo mirando antes de entrar en el sitio ahí en plan mira puedo matar esto ahí sin sin exporerme y pam 15 de daño más a ver se ve va afuera no había nada 10 de vida F ¿hay alguien ahí? en cierta forma sí oye robot what está parado el tren porque va tan lento contra el camino sin querer kill me ok creo que he hecho no sé imagino que es un robot ya ahí está el problema ¿no? ahí cuando cuando tienes muchas muchas mejoras y demás ¿dónde está dónde está la línea? ¿quiero bajar ahí? ¿qué será eso? ha sido 10 de vida en total de miseria como de mortales este agua poco o sea igual para beber no pero me está llevando solo no hay nada es un desvío que no va a ninguna parte supongo que quiero venir por aquí ¿no? ¿no? Está bien tener munición y eso Pero me gustaría tener vida también Supongo que por aquí podremos Podemos conseguir pronto Ahí hay algo Vale, la pregunta es cómo cruzo por aquí Bueno Supongo que me dejo llevar, ¿no? No sé cómo sigo Cómo sigo vivo Está pasando algo en algún sitio Ah, vale Era un terremoto Keep away from windows and take refuge under a table If you are in an elevator, get off from the nearest floor Yeah, vale No, no 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 es un poco así pero voy a guardar antes de bajar ahí porque técnicamente no necesitaba matarlas probablemente bueno romperlas no sé son robots qué opináis las he matado o las he roto es apropiado usar el término pedido solo porque sean ginoides o es un ginoide no no me ha dado verdad la explosión un poco lejos aquí yo pero lo quiero y hay uno que dejarlo no vale todo esto parece como muy muy toxin puedo subir subir con una pistola en la mano por si acaso parece haber mucho que destruir desde aquí por si acaso os imagináis que pasara algo con esto creo que creo que esos esos vale ya los veo como unos creo que son las bolillas esas que se levantan y te persiguen eso era una caja pero están como escondidos en el agua bueno agua vale no podemos subir más pues igual igual hemos hecho bien subiendo ahí petando unos cuantos y esto que son es munición de la otra pipa ah pues si bueno no se vale no queremos pisar el estofago entonces como como cruzamos por aquí por aquí oh mira otro de estos ahora más permios aquí también nah solo una buena vista del cielo el cielo sobre esta ciudad horrible que bien se debe vivir allí bueno es que no esto parece una torre de radio o algo así más que otra cosa con un montón de publicidad comparado con vivir aquí 100 metros más allá donde la vida es tóxica pues seguramente es mejor vale eso no puedo mover uff guau me has reventado tu todavía estás aquí si no veis que es tóxico me da pena como se mueve cuando le disparas soy demasiado empático para este mundo bueno es de eso iba la la original de la novela original de Blade Runner la de sueñan los los androides con ovejas mecánicas ves que para diferenciarse entre entre humanos y replicantes los humanos son súper empáticos tanto que básicamente pagan por ser más empáticos no es como te compras animales fake porque no existen los animales normales ya solo para tenerlos ahí en tu casa y decir tío que empático soy mira tengo un loro todos los días es que estos no sé si hacen algo o no hacen nada quiero decir que igual podría ignorarlos completamente pero bueno y bueno ahí está el comentario ¿no? la empatía lo que nos separa de de los robots y simplemente o sea y bueno pues eso o sea es como en muchos casos es empatía fingida es realmente lo que nos hace humanos y esas cosas tío ¿pero cuántas hay? he salido más de las que había antes vamos a ver por aquí ¿lo he guardado o no? creo que sí pero por si acaso he guardado otra vez plataforma de Half-Life 2 necesita sus o sea madre mía es un no parar eh aquí ¡viva! 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 es curioso porque o sea realmente no es un plataformeo excelente vale que digas ¡buah chaval! ¡qué guay! ojalá hubiera un juego solo de esto pero pero muchos muchos juegos rollo Half-Life 2 y el propio Half-Life 2 tiene un montón de saltar y eso que se siente si te puedes ver los pies es horrible es horrible porque no tiene sentido lo que haces en el juego estás todo el rato flotando y esas cosas y bueno te haces a él pero que como cojones descontinúa quiero llegar hasta ahí ahí hay cosas así que igual quiero subir por ahí si he sentido eso ya veo mola cuidado de no el que apuntarme con el final ¿dónde estaba? aquí oh puedo subir aquí no puedo pero ahí arriba había algo seguro y luego aquí uno de estos parecía esto está cerrado y esto está cerrado creía que uno de ellos estaba abierto pues tenemos que ir por las escaleras entonces supongo espero que esa nave que está haciendo la voz de limpieza no me vea a mí vale y no me limpie creo que están matando los los robots o sea lo de los robots no o sea no sé cómo han llegado a esa situación los robots porque estos robots la verdad es que no parece que sean a ver cómo lo digo o sea no parecen robots muy muy para allá ¿no? son un poco como C3PO y esas cosas están un poco un poco pero igual están rotos igual es la historia igual simplemente lo que pasa es que los robots fallan y se vuelven locos vale esto aquí es donde hemos petado antes una de esas cosas del techo y esta es la otra que había eso es vida 100 y 100 salvo la parte en la que me he caído al vacío no he muerto ni una sola vez pero bueno eso ha sido yo probando vale no ha sido un error de ay me he caído sino se podrá bajar por aquí por este por este precipicio increíblemente obvio que no puedes bajar por ahí bueno no podía pero hay que probar hay que probar esas cosas que no puedes Me parece que puedo ir por ahí abajo Me parece que puedo ir por ahí arriba Esto está un poco caído No sé, ¿podré ir por aquí abajo? Pues sí De hecho hay múltiples caminos Con un montón de vida, hay cosas Guau, 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 espera, espera ¿What? A redirigir ¿Va a llenarse de agua? No sé si estoy en el 8 o en el 5 No, no No Bueno, pues supongo que vamos al 8 O al revés O sea, ha dicho que uno de los tanques estaba lleno Y que estaban redirigiendo el El flujo a otro tanque Por suerte no me he matado Ahí Al golpearme con todas esas cosas Vale, he entrado desde ahí Madre mía Uh Vale, podemos ir por abajo Me pregunto si la pistola funciona bajo el agua ¿Quieres subir? Gracias Robotín Vale, pues Tenemos un montón de Tenemos Pero un montón de armadura ¿Qué demonios? Lo que no tengo es una forma de continuar por aquí Estos son Dime que son personas Vale, este no es el camino entonces ¿Esto era solo un secret? Ah, por aquí Es que mola que si te sales un pelín de O sea, si investigas un poco Encuentras munición Encuentras armaduras Encuentras vida Encuentras todo Porque lo que es el camino principal Diría que está Está justito Comprar cigarrillos Es el anuncio Publicidad Superliminal Te meme porque fui hecho en tu En tu imagen Todos quietos ¿Es este el tío? Sí, creo que será el de comprar cigarrillos Pero ya no Eres un modelo avanzado Parece casi humana En cualquier caso Eres basura aquí Debe ser una Estación de recarga Donde La gente abandonó sus 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 robots en su día O una estación de ensamblado O quién sabe La civilización estuvo aquí Se me han acabado mis planes Se me parece una torreta Pero Espera Puedo ir Puedo ir por encima Si hago bien los saltos Salta el agachado A ver ¿Qué ha pasado? Aquí estamos Quiero ver El que más tenemos por aquí Aunque esté a full La verdad es que Haya lo que haya ahí No importa mucho La verdad Vamos a hacer una prueba Lo que pasa es que Esa torreta está rota No parecía que estuviera Haciendo mucho Ya me contigo Todavía puedo ser de utilidad No me dejes aquí Me van a fundir Dije No me dejes aquí Me fundirán seguro Ya no puedo llevarte conmigo Lo siento Mucho me están preparando aquí Para algo Allí arriba Guau Guau La vida La vida Joder A este lado no hay casi nada Solo un robot triste Este No me he traído más cosas Todo lo que había por ahí Se ha perdido Tendría que haberme alejado Más de la puerta Esa Alita sea Ah ya veo Ah no Rota está No funcionó tan bien Como esperaba Ah esto es Es una torreta colega Ahora mismo es colega Cabeza Cabeza Que voy a querer pasar yo Por ahí Guardias Eran más Mi cabeza era espectacular Ahora sí Las dos Las dos Perfecto Voy a pillar más Y de hecho Estoy viendo lo que Uah ¿Tú qué? No sé por qué No sé por qué he hecho eso La verdad Pero creo que Creo que vamos a dejarlo Aquí Parece que La situación Bueno La verdad es que Ahora mismo La situación No está muy De dejarlo Vamos a ver si Se calma la música Y entonces Consideraré que hemos Terminado con esta parte Ostia chaval El daño ¿Por qué hacen tanto daño? Madre mía Vale Creo que ahora sí Sí que sí Tenía eso para matarlas Tenía un montón de formas Ahí de matarlas Y aquí hay un guardia más Todavía 25 ahí Madre mía Recordáis cuando estaba 100 de 100 Hace Hace unos segundos Yo me acuerdo Era súper joven En aquel entonces Nada, nada Que te encarguen Y Sí, iba tú Es sin munición Ah, maldita sea Quiero encontrar un sitio Donde Donde para el episodio Por ahí Pero esto Esto es demasiado intenso Corre, corre, corre Vale Esto Esto parece un buen sitio Parece un sitio tan bueno Como cualquier otro Vamos a dejarlo aquí Muchas gracias Por haberme acompañado Hasta el final De este episodio De G-String Espero veros la semana Que viene con más Y nada Seguiremos Huyendo Hacia adelante O lo que sea Que estemos haciendo Y nada Hasta entonces Como siempre Adiós Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Gracias.